en este último periodo donde realmente las nuevas tecnologías de la información se han puesto en función del conocimiento una vez más muchas gracias nuestro tema que vamos a desarrollar hoy en investigación innovación en los retos de la educación cuáles son o podríamos hablar realmente cuáles son los objetivos que nosotros pretendemos desarrollar con ustedes primero analizar las actividades primordiales de la universidad segundo caracterizar la formación investigación y la innovación descubrir describir los cambios acelerados que estamos viviendo hoy en la educación superior valorar las limitaciones en las investigaciones y su incidencia en el personal docente presentar unos resultados de una encuesta que hemos desarrollado con motivo de esclarecer un poco más esta teoría que sustenta la conferencia que vamos a trabajar en la tarde de hoy y reflexionar finalmente sobre los retos en investigación si quisiera comenzar en un momento de reflexión de un pensador escritor latinoamericano donde digo hacer es la mejor manera de decir hoy hablamos de investigación hoy hablamos de innovación perdón profesor la pantalla para que se vea en modo completo la presentación y como que no muchas gracias hoy hablamos de cambios hoy hablamos de todos estos elementos pero realmente estamos contribuyendo con él estamos haciendo posible estos cambios a partir de ahí tenemos que entrar a analizar cuáles son las actividades prioritarias en el trabajo de la universidad tenemos sus tres elementos sus tres características que hoy por hoy nos van a llevar a temas amplios y complementarios en nuestras universidades la docencia como función sustantiva la investigación y la vinculación social o sea hoy no podemos solo decir que vamos a ser docente hoy tenemos que hablar un poco más que tenemos que hacer investigación y tenemos que responder a los problemas que nos están exigiendo la sociedad por eso cuando hablamos de investigación lo definimos muy sencillo que es el estudio de métodos procedimientos técnicas para obtener un conocimiento desde una explicación y una comprensión científica de los fenómenos así como también para solucionar los problemas sociales por ejemplo cuando caracterizamos la investigación hay cinco elementos que nos traen a trato nosotros poder dar esta caracterización empezamos que tiene que ser objetiva porque porque esta investigación tiene que estar dada al hombre por su sensación tiene que estar copiada reflejada en el ser humano la precisión que vamos a utilizar cómo vamos a verificar lo que estamos haciendo cómo podemos llegar a una explicación detallada para concluir con un razonamiento estos son los cinco elementos que caracterizan hoy a la investigación podemos hablar de paradigmas en la investigación y este paradigma es el que tenemos día a día en nuestras aulas primero la investigación tiene que ser considerada como una asignatura que actualmente está en cambios está en transformaciones por lo tanto tenemos que entender los nuevos sistemas de acceso a la información las referencias de rigor crítico o sea poder hacer críticas con rigor la diversidad de metodologías y la voluntad de comunicar los resultados hoy no se puede decir que hemos hecho investigación si no hemos comunicado si no hemos demostrado nuestros resultados la innovación incorpora algo dentro de la realidad existente en la virtud a la cual esta realidad resulta modificada parece claro que la innovación es una fuente indispensable de ideas, saberes, de investigación tendrá impacto y siempre será útil ¿qué nos caracteriza la innovación? la objetividad que va a tener la precisión también la verificación la explicación detallada y concluimos con su razonamiento si podemos ver hay una unión entre estas dos caracterizaciones por lo tanto nos corresponde recordar a ustedes tres etapas que se describen en la innovación primero una entrada o aportación que se incorpora ¿cómo voy a empezar mi innovación? ¿qué voy a aportar en mi innovación? segundo los momentos que configuran una transformación mejor en la solución de problemas optimización en sus estructuras procesos y en todo lo que estemos diseñando esta etapa de innovación como tercera etapa que son las consecuencias de la transformación con el logro de los objetivos específicos que nos hemos planteado en nuestro tema a investigar ¿cuáles son los paradigmas de la innovación? ¿qué innovación realizaremos? ¿qué objetivo y contribución tendremos? ¿cuál es el marco teórico como sustento para poder desarrollar esta innovación? ¿quiénes serán los beneficiarios y a quienes estamos destinando nuestra innovación? ¿cuáles serán sus resultados y cómo evaluaremos estos resultados? de ahí que la formación investigativa es algo muy interesante que tenemos que propiciar en nuestras instituciones de educación superior están dadas o están categorizadas por cinco elementos el aspecto económico el aspecto educativo el aspecto cultural el aspecto social y los avances de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información esta nueva concepción filosófica deben estar en nuestras instituciones de educación superior para poder analizar para poder comprender los cambios las transformaciones que se están dando en nuestros centros de educación superior es importante decir que la información más el conocimiento nos va a dar transformaciones ¿dónde? en las universidades en los docentes nos van a llevar a nuevas prácticas y vamos a repercutir en el perfeccionamiento profesional como se ha de indicar los docentes en la investigación hoy en la educación superior la investigación es una vía estratégica y oportuna para la generación de conocimiento y nuevas prácticas educativas para la solución de problemas socioeducativos e institucional y cuando hablo de vía estratégica y oportuna recuerdo mucho a esa profesora que le debo bastante de su legado a la doctora Julián Orga Morales que nos enseñó en el aula que no podíamos hacer ciencia no podíamos hacer investigaciones como paquetes dogmáticos teníamos que realmente generar conocimiento desarrollar nuevas prácticas buscar la solución de los problemas siempre siempre independencia de la variable social de ahí que hoy por hoy podríamos mencionar mucho más pero hoy por hoy estas son las seis limitaciones de la investigación en la educación superior la primera limitación es la motivación hoy el investigador el profesor aún no se siente motivado la falta de presupuesto la falta de recursos para investigar otro elemento también que tenemos es la masificación estudiantil la cantidad de estudiantes hay veces con que trabajamos en nuestras tablas la planificación y proyección o sea no desarrollamos una proyección a partir del espacio investigativo no sabemos o no desarrollamos correctamente una planificación de nuestra investigación la reforma improvisada o sea los cambios que nos están diciendo tenemos que tener tal para tal fecha estas reformas improvisadas también son limitaciones que tenemos a la hora de investigar y un sexto elemento al cual le voy a dedicar un poco de tiempo a la preparación hoy estamos preparados los docentes de la educación superior para realizar investigación este resultado que le voy a mostrar a ustedes para poder justificar la preparación del docente está dado gracias a la corporación PENJER que nos permitió desarrollar una encuesta al mismo tiempo que se estaba promoviendo este evento esta encuesta tuvimos una participación de 181 profesores de diferentes regiones de la América Latina específicamente vamos a entrar primero en la caracterización de este elemento fundamental que es el que nos trae al traste realmente la preparación del profesor vamos a decir que los países que participaron y por el número de participantes tuvimos Colombia Perú Ecuador México Paraguay Argentina Bolivia El Salvador Cuba Honduras Nicaragua y Panamá ahí están todos los 181 profesores que nos participaron continuamos diciendo que el nivel de formación que preguntábamos 39 hoy que representa el 21 5% están en un tercer nivel o sea tienen están graduados de carrera universitaria mientras que 142 están en un cuarto nivel o sea han concluido los estudios de posgrado el nivel de enseñanza que se imparte en estos 181 profesores primarios tenemos 3 secundarios tenemos 1 en bachillerato tenemos 3 en grado universitario 141 siendo la cifra de más alto resultado y en posgrado tenemos 33 profesores autoría en proyectos de investigación tenemos que más de 29 tienen más de 5 proyectos 5 tienen más de 6 proyectos 6 tienen más de 5 proyectos 4 proyectos han sido desarrollados por 9 3 tienen 41 proyectos 2 han sido desarrollados por más de 34 un proyecto ha sido desarrollado por 53 mientras que tenemos en esta muestra que hemos encuestado 9 profesores que aún no han hecho ningún proyecto de investigación qué temas de investigación y aquí hicimos una comparación con lo que he desarrollado que se expresa en el color amarillo y con lo que quisiera desarrollar que se expresa en el color azul formación del profesorado diagnóstico e intervención pedagógica aplicaciones de la TIC y de diversidad en la educación si analizamos bien hoy por hoy muchos profesores tienen mucho interés en investigar en continuar desarrollando temas y temáticas para poder resolver los problemas que nos permiten llegar a nuestro desarrollo a nuestro desafío profesional y ahí preguntábamos qué metodología empleada usted ha desarrollado 37 dijeron cualitativa 49 respondieron que cuantitativa mientras que 95 respondieron a una metodología mixta qué métodos empleamos y ahí entramos a hablar del descriptivo experimental casi experimental correlacional estudio de casos observacional cualitativo mixto etnografía y otros siendo hoy por hoy el descriptivo el método que más hemos aplicado en nuestras investigaciones instrumentos de medición hablábamos de cuestionario hablábamos de tres de prueba registro de observación escala entrevista grupos de discusión documentos escritos y otros siendo el cuestionario un instrumento de medición donde más trabajamos técnicas de análisis entramos desde el análisis factorial discriminante descriptivo cualitativo clúster componente chi cuadrado correlación regresión lineal t de estudio de infactibilidad cruzman friedemann wente anova mancova lo fuimos mencionando todos y vemos una gran dispersión en todo utilizándose siempre el análisis descriptivo y el análisis cualitativo como segunda alternativa que hemos desarrollado resumiendo los cambios sociales y los nuevos problemas hacen que la investigación se sitúe hoy en un contexto de nuevas realidades con nuevos retos metodológicos hay que desarrollar nuestros retos metodológicos segundo ningún enfoque de investigación puede ser único y suficiente para interpretar las cuestiones dada la complejidad de su campo de acción como tercer elemento lo importante no es tanto seleccionar el mejor enfoque o el mejor método sino desarrollar realizar una buena investigación es decir plantear cuestiones de interés y decidir qué metodología o estrategia es la más adecuada en función de las características y las necesidades del objeto de estudio o sea al terminar este pequeño esta pequeña encuesta donde desarrollamos hemos concluido o sea no vamos a llamar conclusiones hemos resumido que hoy por hoy el docente para desarrollar una buena investigación tiene que poder decidir la metodología y la estrategia más adecuada a partir de las necesidades del objeto de estudio a investigación hablemos entonces de algo que comentamos todos los días de los retos que tenemos en la educación y unos retos fundamentales están dados en la reinversión de la educación hoy no podemos hablar de investigación de desarrollo de innovación si no tenemos presente este fenómeno que tenemos que reinventar la educación un aprendizaje profundo enfocado en el futuro y esto algunos autores han tomado esta crisis de la pandemia que hemos vivido pero yo digo que hay antecedentes que son los objetivos del desarrollo sustentable que nos está pidiendo a nosotros un objetivo cuatro que ya no se llama solo educación sino se llama educación de calidad que es garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos y es importante entonces empezar a hablar que el aprendizaje de calidad debe basarse en los intereses de los estudiantes en la siguiente dimensión conexión a un propósito y a un significado desafío de los estudiantes a tener actas expectativas posicionamientos de objetivos de aprendizaje que se centren más allá de lo básico uso de pedagogías atractivas desarrollo de relaciones y sentido de pertenencia generación de oportunidades para contribuir por lo tanto este aprendizaje este objetivo cuatro de los objetivos de desarrollo sustentable este aprendizaje de calidad tiene incorporado la investigación en la innovación como reto para las nuevas generaciones para nuestros nuevos estudiantes donde realmente deben llevar un propósito y un significado sobre todas las relaciones y oportunidades que pueden contribuir a nuestra sociedad esta pandemia ha implicado la pregunta de qué tipo de aprendizaje se necesita y tenemos que hacernos estas seis preguntas ¿qué conocimientos habilidades y atributos necesitan nuestros estudiantes para prosperar en este mundo completo? ¿qué conocimientos qué atributos qué habilidades voy a desarrollar con nuestros estudiantes? ¿qué tipo de aprendizaje se necesita para esta complejidad actual y futura? ¿cómo garantizamos la equidad? ¿cómo nos encargamos del bienestar que hemos aprendido del aprendizaje remoto? ¿cómo se puede aprovechar la tecnología para el aprendizaje en el futuro? Hoy todavía encontramos a nuestros docentes que han hecho que hacen y seguirán haciendo resistencia a este aprendizaje que tuvimos que experimentar llamado híbrido remoto como lo podamos llamar? Lo importante no es el nombre lo importante es que cubrimos un espacio donde nuestros estudiantes pudieron adquirir conocimientos atributos habilidades a partir de aprovechar la tecnología en función de la aprendizaje la reinvención de la educación este nuevo paradigma sea una realidad es identificar las habilidades los conocimientos los atributos que necesitan los estudiantes para poderlos formar de forma intencional y aquí están expresadas las seis competencias globales seis competencias globales que tenemos que tener previstas tenemos que analizarlos que están integradas por el carácter el comportamiento la colaboración la comunicación la creatividad y el pensamiento el aprendizaje profundo nos proporciona la base para un nuevo entorno de aprendizaje este modelo fortalece lo mejor del aprendizaje y a un modelo centrado en nuestros estudiantes por lo tanto el aprendizaje profundo está desarrollado específicamente por estas siete características primero está dirigido por el estudiante pero guiado por el profesor entremos a analizar esta primera dirigido por el estudiante cuántos vamos a cambiar nuestros patrones para guiar entonces el proceso de enseñanza aprendizaje segunda característica conecta a los estudiantes con la resolución de problemas del mundo real tercero crea nuevas relaciones entre los estudiantes los profesores la familia y la comunidad cuarto el estudiante es un investigador y crea conocimiento cinco el aprendizaje se conecta de forma significativa con el interés y la voz de los estudiantes seis profundiza el deseo humano de conectarse con otros para hacer el bien y séptimo utiliza la tecnología como un conector y un amplificador de los conocidos y termino con esta frase de Leonardo la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es más comunicado gracias por su atención